Esta colonia estaba estigmatizada como una colonia muy mal vista. Nosotros con estos proyectos venimos a mejorarle las condiciones para que el entorno sea agradable a cada uno de los vecinos y con esto cambiarle el concepto que tenían de la colonia San José 5. El proyecto tiene varios componentes, uno aguas lluvias, que ya el colector está totalmente terminado y habilitado. Mejoramos el sistema de aguas negras, mejoramos el sistema de agua potable y el componente de una losa de pavimento de 20 centímetros de espacio. Muy contento, sin duda que toda la comunidad con ansias está esperando la culminación de este proyecto. A pesar de que hemos tenido algunas dificultades en cuanto al tiempo, pero Dios nos está bendiciendo y esperamos que avancemos lo más pronto posible. Me siento muy contento y agradecido con las autoridades municipales, con los Roberto, con todos los que están apoyándonos aquí, porque yo veo que muchos vienen a ver lo que se está haciendo. Doy gracias al alcalde porque sí le dio sentido al proyecto, la colonia más bella que tenemos en San Pedro Sula.